que onda muchachones sean bienvenidos a un videito más aquí en el canal como es de costumbre trayéndoles códigos el 24 de diciembre si ya se acabó esto así que pues ojalá pasen una buena navidad y disfruten en familia de eso se trata esto y que tengan unas muy buenas cenas ahora a pesar de que hoy sea 24 pues obviamente se va a traer información se va a traer vídeos es cuando más porque hay eventos de bono de bonos de diamantes hay muchas sorpresas que quiero traerles en el día de hoy y explicarles cómo funcionan entonces para los interesados en saber un poco más de los eventos que están llegando y que van a llegar pues no olvides suscribirte activar la campana y poner tus notificaciones como para que esté bien informado de cada evento y cada novedad que se va a ir viniendo en el transcurso de estos días sí porque para mí lo que es 24 25 es un poco difícil ya que la gente está en modo celebración en modo navidad ya muchos están abriendo sus regalos o ya los abrieron o los van a abrir hoy en la nochecita en familia ahí entonces creo que es muy poco tráfico de personas que ingresan a ver vídeos de información y eso entonces de todas maneras aquí está el intento para que ustedes ingresen y ver ahora yo posiblemente la noche les tengo una sorpresita así que estén atentos al canal porque de eso se trata de traerles información de estar atentos de ver cómo funciona cada cosa no olvides suscribirte pelón porque de eso se trata el canal de que ustedes pues se suscriban que tengan información de que tengan eventos de que sea es una cosa de locos en verdad en fin entonces mis queridos muchachones que van a hacer en el día de hoy a ver comenten de en abajo en un comentario que pidieron quien estudió el último es vos o la última play a ver o tiene piola tarjeta el papá para meter unos diamánticos hay buenos eventos en garena en serio estoy sorprendido o me tiene sorprendido garena fui fire con los eventos y las sorpresas y novedades que está trayendo y pues no sé mes se me hace que el juego ya el otro año se lo sé y se los he ido diciendo que el juego como que se va a ir se va a ir acabando ahora importantísimo y vaya todo que tienen que saber es que yo sé que ustedes están viendo que los códigos no están funcionando porque es que yo sé que ustedes lo están viendo pero 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 mis queridos muchachoncitos cada código tiene una región en específico y pues que el código puede que funcione como puede que no funcione o cada código puede ser un código de influencer que es un código de influencer y para despedirme es un código que se puede cambiar pero que ya otra persona te lo ganó así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye